Nosotros nacimos para adorar Tu amor es mi identidad Tu gracia me marcó Tu esperanza es tu firma en mí Sellado con tu espíritu Nací para adorarte Mi vida es para amarte, Dios Oh, gracias Despierto en radiante luz Hoy respondo a tu llama Cautivado por tu majestad Mi corazón vivo está Nací para adorarte Mi vida es para amarte, Dios Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Santo, majestuoso tu nombre es Santo, ese Rey que pronto vendrá Oh, gracias Señor Nací para adorarte Mi vida es para amarte Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Para adorarte Santo, majestuoso tu nombre es Cantamos Santo, ese Rey que pronto vendrá Santo Santo, majestuoso tu nombre es Santo, ese Rey que pronto vendrá Para amarte, para servirte Para exaltarte Nací Nací Para adorarte Nací Para adorarte Nací 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 Dios Gracias Señor Gracias por tu presencia Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Santo Majestuoso tu nombre es Santo Es el Rey que pronto vendrá Santo Majestuoso tu nombre es Santo Es el Rey que pronto vendrá Nacir Para ti Mi vida Para amarte Dios Gracias Señor ¡Gracias! ¡Gracias!